Hoy... Emilio es el único que no le hemos hecho una investigación a fondo. Te amo, Gabriel. No quiero seguir sin ti. Mañana en la boda de Cecilia las cosas van a cambiar mucho. Y yo puedo hacer lo que sea para quitarte esa mujer de la cabeza. Solo falta su firma, Gonzalo, para traspasar todos los bienes a Emilio. Fanaticada. No se pierda su capítulo final. ¿Tú sabes quién es R? Este lunes, después de Chepe Fortuna. Solo por PC.